Así es, por segundo día consecutivo, cerca de 10 miembros del Movimiento Jóvenes de Venezuela se encuentran a las afueras de la sede del PNUD, ubicada acá en la avenida Francisco de Miranda. De manera pacífica, ellos realizan una protesta denominada un voto de silencio. También relataron cómo se encuentran los jóvenes que fueron detenidos el pasado 7 de mayo cuando los campamentos Libertad fueron replegados por los cuerpos de seguridad del Estado. Escuchemos. Nosotros desde el día de ayer nos encontramos aquí en las adyacencias de la sede del PNUD en modo de protesta pacífica, donde realizamos un voto de silencio de 6 horas. El día de hoy vamos a retomar de nuevo la misma protesta, a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde para exigir una vez más la entrega de los videos del día 8 de mayo, donde sucedió un allanamiento ilegal por parte de las autoridades manejadas y manipuladas por parte de este régimen. Aparte de eso, decidimos exigirle, no solamente a la sede del PNUD, sino a la Torre HP, un documento que avale que los 46 días que estuvimos acá lo hicimos de forma pacífica y que no realizamos ninguna actividad ilícita dentro del lugar. Vamos a seguir aquí en pie de lucha hasta que no nos entregue a los que estamos pidiendo porque estamos exigiendo justicia. No solamente, y la libertad para todos los estudiantes de Nixon Leal, de Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Abril Tobar, Dioris Albarrán y todos los estudiantes que están presos, que son 140 hoy en día, que se encuentran a nivel nacional y todos los presos políticos. Ser preso no es nada fácil. Ellos se encuentran allá, evidentemente, en un cuadro de salud regular, no ven la luz del sol, solamente reciben visitas de sus familiares o personas demasiado allegadas y están ahí, ya tienen 43 días aproximadamente y obviamente el color de su piel ya es totalmente depeorable porque están amarillos, como lo repito, no ven la luz del sol y tienen en una celda de 3x3 a 16 personas. O sea, te podrás imaginar la condición o el estado de esos chicos. Si no tendremos respuesta de la sede del PNUD o de la Torre HP, iremos radicalizando un poco las protestas y de forma pacífica y obviamente dentro del marco de la Constitución porque de esa forma nos caracterizamos. Vale destacar que este miércoles representantes del movimiento estudiantil solicitaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Suiza que sea enviada una misión internacional a Venezuela para que investigue las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país. Desde Caracas, para El Venezuelano TV, Alexandra Rubín.